Por este canal han pasado este año varios scooters de Yamaha, empezando por la T-MAX 560, esa auténtica maravilla tecnológica, ese auténtico maravilloso, esa moto scooter. También hemos probado la X-MAX 125, que nos ha entregado una calidad de rodadura en esa versión de 125, aunque con unas prestaciones comedidas. Pero yo creo que en el equilibrio está la virtud, así que tengo muchas ganas hoy de probar esta X-MAX 300 para vosotros, que es la cilindrada media y yo creo que va a ser la que aglomere o digamos en la que confluyan todas las virtudes de la 500 y de la 125 que hemos visto en el canal este año. Vamos a ver cómo funciona esta videoprueba, todo lo que os pueda decir de su dinamismo, de su confort, de los detalles y además también os daré algunas pinceladas de cómo se compara con una de sus rivales número uno en el mercado, como es la Honda Forza 350-2024. ¡Empezamos! Bueno, felices Reyes Magos, primera parada aquí en la localidad de Gador, qué bonito el Belén que tienen aquí, viviente justo en la misma fachada del ayuntamiento. Y como digo, llevo hechos los primeros kilómetros y muy contento, sobre todo las primeras impresiones es qué cómoda es esta moto, es comodísima este asiento de Yamaha, es una auténtica maravilla y además es que esta parte de aquí parece como si llevase muelle, no sé de qué material lo han hecho, pero aparte de la suspensión, que absorbe muy bien, trabaja muy bien, no es dura ni blanda, me recuerda el gran equilibrio de la X más 125, pues es que aquí este asiento en particular, que yo creo que debería de ser igual que el 125, yo diría que sí es el mismo, pero no tuve esa sensación que tengo hoy de que lleva como muellecitos, y bueno, una sensación de confort, a la cual pues se suma el hecho de que no vibra nada, no vibra ni los pies ni el manillar, así que muy bien. Y debajo de este asiento, que ya digo, es magnífico, por donde lo quieran mirar, pues tenemos aquí un hueco para el casco, que fijaros las dimensiones, entran dos cascos perfectamente, y además aquí un espacio diáfano, digamos, bastante grande, bastante cuadrado para meter mochilas y demás, que está muy bien. Y una naranja que me he encontrado tirada en el suelo del viento que hace aquí, que es típico de donde estoy, que es, estoy en Gador, que es el municipio de la naranja. Y atención, sorpresa, porque sin pretender ni serlo, una moto deportiva, esta XMAX 300 se lleva muy bien en una carretera de curvas, y bueno, pues si tienes que algún día salir con los amigos a hacer unas curvillas, pues puedes hacerlo y te va a sorprender lo bien que va. O, pues si vives en una zona en la que tienes que pasar por una carretera revirada, para ir a trabajar o para lo que sea, pues que sepas que te puedes divertir, que tiene muy buena estabilidad y es muy ágil, así que esto te lo pasarás bien. La ergonomía de la moto, ¿cómo queda? Bueno, tiene una pata, una patilla lateral, que es un poco vertical, es un poco demasiado vertical. En determinadas situaciones se podría venir para acá, hay que tener un pelín de cuidado con ella, vale. Después tenemos el cabellito central, que es bastante fácil de poner. Y para subirnos a la moto, pasamos el pie por aquí, por delante, y yo con mi 1,72, pues llego así, como estáis viendo, 1,72, llego de puntillas, bueno, llego bien, se maneja bien porque es suficientemente ligera como para que no te des susto, pero está ahí para mi 1,72 en el límite de altura. Sé que hay gente que le ha llevado al tapicero este asiento, que es absolutamente fabuloso, digo, de lo mejor que tiene la moto, pero hay gente que lo ha llevado y le ha quitado un centímetro, porque no se le puede quitar más, no lleva tampoco mucho más grosor de espuma, ya que pues el hueco que tiene que dejar para abajo, la forma del casco que lleva, digamos, impresa en el molde de plástico de esta base, de este asiento, no permite quitarle mucho más. Y como digo, bueno, pues una vez las piernas, una vez que te subes, una posición bastante estándar de casi todos los scooters de hoy día, bastante cómoda, la rodilla un pelín más alta que en otras motos, y el manillar a una posición bastante correcta para mis dimensiones y mi corpulencia, no veo ni alejado ni muy cerca el manillar, la posición es muy cómoda. No necesito, no veo como en otras motos que necesito echarme más para atrás para conseguir esa distancia correcta al manillar. Aquí voy presionando un poco esta parte lumbar del asiento que da mucha sujeción, muy buen agarre. El asiento es comodísimo, de lo mejor que he visto en el mercado. Y nada, y por otro lado, pues la anchura de la moto es bastante correcta para quitarte y cubrirte bien del frío en invierno, las piernas y demás. Y obviamente es una pantalla que necesita a mi modo de ver, aunque este modelo en concreto no trae pantalla, trae un cubre de plástico aquí en esta zona lateral, en el central, que le da un poquito más de deportividad, hay gente que le gusta esta estética, pero yo considero que es una pantalla, que no la original quizás de Yamaha, porque ya la probé en la X-125, y no digo por las dimensiones, que me parecen muy correctas, pero sí por la densidad del material, no me gustaba cómo se veía a través de ella, pero seguro que Yamaha posiblemente tenga alguna otra y en la industria auxiliar se pueden encontrar algunas alternativas bastante decentes para mejorar y terminar de decorar ese aspecto que también ayuda mucho al confort. Y aquí tenemos una imagen la cual nos ofrece la velocidad GPS y la que marca la moto. Entonces ahora mismo a 100, 101 kilómetros por hora la moto son 92 kilómetros por hora GPS, así que nos puede dar una idea del error que tiene el velocímetro, que suele ser el típico de la mayoría de motos. Y luego, salvo por la circunstancia de que esta moto no llevaba pantalla montada, su comportamiento en autovía es excelente, estable, muy cómoda, y cuando se le ponga esa pantalla que cubra la cabeza y el pecho, pues debe ser fantástica. No vibra, comodísima, así que de 10 aquí en autovía. Bien, pues aquí me salgo ya en la salida de Aguadulce, saldejo la autovía y bueno, me introduzco en este entorno urbano de esta población almeriense, en la cual la moto se comporta muy bien y es muy agradable ir, por ejemplo, con este paseo del puerto deportivo de esta localidad. Y estoy aquí porque voy a ver a alguien que tiene una moto como esta, a ver un amigo que me dice, que me cuenta de cómo le va. Fisioterapeuta, amigo de toda la vida, y que me salvó la pierna del tete de la isla de mano. Aquí está. Muy buenas. Buenos días, Maestro. ¿Cómo estamos? Me alegro de verte. ¿Qué tal? Con una X más 300. ¿Te das cuenta la que traigo hoy o no? Hoy. Hoy vengo probando. Vamos hermanaos. Vamos hermanaos. Bueno, bueno, pues nada, te he llamado porque, bueno, pues me dijiste que tenías una de estas y como hoy te la estoy probando para el canal, pues para que me dijera un poco qué mejor que alguien que la está usando a diario, pues para que me diga y bueno, y aporte, pues ese extra de información al vídeo. Entonces nada, pues dime, ¿qué tal? ¿En general contento con la moto? Sí, yo vengo de la 2.5 también de Yamaha y la vendía aburrido porque no se estropeaba ni de coña. Una maravilla, una fiabilidad total. Sí, sí, sí. Y ya le he cambiado, por cambiarla, porque es una cosa. Y a esta, pues se le nota una fiabilidad brutal, una conducción suavísima. Eso, yo estoy alucinado de que no vibra nada. Nada, no vibra nada. No vibra, viene por la autovía. Entrega, intentando ver si realmente la moto sentía vibraciones en las pies, en las manos. Tiene una entrega de potencia lineal, súper suave. Sí, correcto. Y una moto que anda, vamos, es que no te lo crees. Sí, sí, sí. Yo le he puesto yo unas manoplas. Esto está muy bien. Y eso que aquí en Almería tenemos buen clima, pero claro. Para andar por Almería y eso, ¿no? Quitar y poner guantes, pues la verdad es que... Eso, aquí te evitas, claro. Aquí con esto no necesitas guantes. No necesitas guantes. Y para la ciudad es ideal. Sí, 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 sí. Lo único que le encuentro a la moto esta es una sensación de frenada un poco blanda. Un poco blanda. Aunque frena perfectamente. Sí. Pero los que venimos así de motos más grandes. Sí, sí. Pero realmente funciona una maravilla, la verdad. Muy bien. Y qué es lo que destaca, ¿qué es lo que más disfrutas de la moto? Aparte de esa suavidad que me has dicho. Un entrega de potencia muy lineal. Suavidad. No vibra absolutamente nada. Y súper cómoda. Y súper cómoda. Yo es que la veo súper cómoda. Veo una moto muy equilibrada y una suspensión, dentro de que estamos hablando de un scooter 300, muy apropiado. Va muy bien, sí. La verdad es que trabaja muy bien. Tiene un equilibrio bueno entre estabilidad, que es muy estable y muy ágil. Muy estable. Y luego a la vez, pues es cómoda. Efectivamente. Que eso es difícil, ¿eh? Efectivamente. Eso es difícil. Aglutinar estas dos cosas cuesta a veces. Fenomenal. Pues nada. Y en fin, que yo la recomiendo mucho. Yo he tenido tres tipos de esta moto y siempre, sobre todo, la fiabilidad. Oye, este baúl es accesorio Yamaha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bien queda. Caben dos cascos. Bonito, por supuesto, porque fíjate que trae la decoración, la misma pintura. Caben dos cascos. Y tiene una pinta de ser una maravilla. Sí, señor. Una buena adición a esta moto. Y es poco gastosa, gasta muy poquito. Sí, sí, sí. A mí me marca cuatro litros y medio. No, tres y medio. Esta también te pita, hay que ponerla en off, ¿verdad? Sí. 3,8 me suele. 3,8. 4,2 me está marcando mi ahora porque, bueno, porque le voy dando aquí en la prueba. Es que tú corres más. Y yo corro, yo corro. Pues genial, algo más que destacar. Estás contento con la moto, ¿no? Y sobre todo, a nivel postventa, pues... Y el maletero, lo dije a tu mujer, que está sentada aquí, que está... Saluda, ¿qué tal? Fijaros las vistas. Maravilloso el sitio. Hoy está tranquilo, muy ventoso almería, pero hoy está tranquilo. Sí, una vista... El maletero, claro, es espectacular. Ya lo he enseñado en otro momento del vídeo. Pues nada, Alberto, gracias por tus comentarios y seguir disfrutándola. Muchas gracias. Pues respecto a los mandos, tenemos aquí una piña de conmutadores de izquierda. Muy fácil de accionar, muy cómodos, sobre todo destaco el intermitente. Se pone muy fácil, muy suave. Y esto es un detalle que parece menor, pero que ayuda a que no te dé pereza ponerlo y utilizarlo. Y en la parte derecha, pues tenemos el arranque y desconexión y los cuatro intermitentes de emergencia. Luego el botón central, en el cual podemos abrir, si le ponemos en Open, podemos abrir esta guantera izquierda, que tiene un conector ahí para ponerle un cargador de los que se conectan al mechero de los coches. Y otra en el otro lado, pero que en este caso no lleva llave, pero que también es muy conveniente y muy útil para meter aquí cosas. Y por supuesto, pues tenemos aquí este botón para abrir el asiento. Y bueno, pues seguimos girando para acá para abrir la trampilla de la gasolina. Bueno, y me gusta siempre ver detalles, estas carcasas enormes de plástico que ponen ahora, tapando el cárter. Ahí el sensor del ABS, las llantas de fundición. Aquí tenemos, para que no vibre al bajar la moto del caballete central. Y bueno, si indagamos un poquito más, pues podemos ver aquí el tanque de chapa de gasolina, la bomba de gasolina allá abajo. Aquí tenemos el cilindro con el muy bien de todo de fundición de aluminio, culata. Y nada, detalles que marcan, bueno, una fabricación excepcional de este motor de Yamaha, que también funciona, en cuanto a que es poco vibra, aquí tenemos también la bujía con su bobina. Motor que vibra poquísimo y que, bueno, es súper lineal en la entrega de potencia. Y hablando de motor, pues la pasé por el banco de pruebas para comprobar las excelentes prestaciones y sensaciones que dan carretera. Tenéis todos los datos y el análisis en una prueba separada a este vídeo. Y aquí tenemos cómo luce la iluminación de la moto. Ahí tenemos el piloto trasero. Aquí la iluminación delantera en la luz de día o luz de posición. Y ahora vamos a ver el cuadro también y cómo ilumina la luz de carretera. Bastante ancha, bastante blanca, bastante intensa. Y aquí el cambio a luz larga, luz larga y corta. Aquí le doy, acciono los cuatro intermitentes para ver también cómo lucen por la noche. Esta sería la parte trasera, muy bonita la parte trasera de esta moto. Y aquí tendríamos los dos intermitentes delanteros que están un poquito en un plano superior en la zona carenada. No se mueven con el propio piloto. Y aquí una prueba de sonido. ¡Suscríbete al canal! bueno así que por muy bien que vaya en carretera que va de maravilla suave estable ágil lo sigo repitiendo porque son los adjetivos que me vienen todo roto la cabeza un scooter se utiliza normalmente en entorno urbano y por muchas vueltas que doy aquí alrededor de almería capital no veo la razón por la que un 125 iría mejor que esta 300 con lo cual sigo pensando que la elección correcta para cualquiera que esté pensando en un scooter ciudadano de calidad bueno y con prestaciones para bueno para andar un poco también en carretera hacer salida extra radio pues sigue siendo un 300 300 350 y en este caso este yamaha es una auténtica maravilla porque ya digo en la ciudad se desenvuelve con la misma suavidad del motor que hemos visto en carretera en autovía en todos sitios pues aquí lo mantiene una baja baja rumorosidad de motor y es muy ágil muy fácil y luego todos esos pequeños no son los bachers bachers badenes que hay ya por todos lados en todas las ciudades lo solventa con bastante bastante bien obviamente se encuentras un súper bachers pues eso es que no hay manera de cualquier moto pues te lo transmite a la cintura pero de todos estos pequeños que te vas encontrando por la ciudad y en muchos sitios pues la verdad es que no no son un problema lo absorbe con muy razonablemente y bastante y te hace sentir bastante cómodo el asiento sigue siendo una maravilla en toda la condición y la altura del suelo si tienes que parar un semáforo y demás pues con 172 como ya he dicho pues es bastante aceptable no no me veo debilitado ni me veo con con cierta miedo a pararme sino que bueno como ahora llego al suelo la moto se detiene muy bien es verdad que los frenos estamos está todavía en rodaje pero es verdad que los frenos no parecen ser todo delantero bueno uno de los puntos a destacar de la moto pero con una frenada muy correcta y sin ningún problema y luego la aceleración saliendo del semáforo una aceleración muy digna muy bonita muy lineal de nuevo mejor que esto sólo podría sellar un motor eléctrico pero las motos eléctricas de ciudad aunque compiten en el entorno ciudadano pues tiene un precio bastante similar las buenas de calidad tiene un precio similar a las de este 300 y este 300 tiene un consumo bajo suena muy poquito acelera muy bien prácticamente como una eléctrica y sin embargo te ofrece la capacidad de hacer viajes hacer salidas hacer bueno esos itinerarios a lo mejor de diarios que tiene que hacer gente de 50 a 60 kilómetros que viven en estas radios de ciudades grandes pues esta moto obviamente te lo permite porque bueno pues le vuelves a poner a gasolina y después de estar todo el fin de semana con esta x 300 esta ex max yamaha yo lo tengo claro esta moto me gusta y cuáles son cuáles son las razones por qué digo esto porque porque es cierto es cierto eso de que lo que decía al principio del vídeo que en el equilibrio está la virtud yo creo que esta moto capta de la 125 el los acabados lo a la agilidad en la economía el fantástico asiento y coge de la 500 pues quizá ese toque de deportividad porque ya es más rápida claramente que la 125 y sobre todo no es que sea más rápida de 105 es que es suficientemente rápida ya para no echar de menos y poder ir de cualquier sitio con solvencia cosa que la 125 pues se queda más 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 justa entonces yo creo que es un compendio de esta de estas dos cosas y por el precio que vale esta moto yo no me compraría las 125 no sé que no tuviera más remedio por el tema de carnet y también veo que bueno pues el exceso de precio que pagar por la 500 aunque la 560 desde luego es una maravilla cómo va y es otro nivel pero quizás en el día a día con ésta se pueden hacer muchas de las cosas que harías con la 560 gastándote menos de la mitad hay que considerarlo así que yo creo que esta es la propuesta de yamaha ideal está esta máquina y bueno y el resumen es ese la suavidad la comodidad capacidad de carga y buen funcionamiento a falta de ponerle una cúpula que yo le pondría una de la industria auxiliar y prácticamente se quedaría está esta moto redonda así que nada espero que os haya gustado hasta x más si tenéis una o estáis pensando en comprarla podéis dejar en los comentarios vuestra opinión y siempre que ayude a la comunidad y gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo y